Soldado enemigo cerca Resurgimiento Muy bien, soldado Marca un punto de descenso para tu equipo Vamos a la zona segura El plazo está cercano Me lo llevo Sobrevivan para redesplegar a los compañeros caídos Y consigan puños para regresarlos más rápido Caja de suministros lista para recolectarse Objetivos marcados Matemos dos Equipo único al afecto No seamos la presa Soldado enemigo cerca Marqueo una mejora de campo Vamos a pegar El tirador Tierra la tienda y tírala Tierra la tienda Matió una mejora de campo Metieron 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 Aquí hay un vendedor, si necesitan suministros. Tengo algo de dinero extra aquí. Voy a comprar a UAV. ¡Cambio en casa, grata! ¡Pero a ver! ¡Felicito reconocimiento a ellos inmediatos! ¡UAB, enviando el revuelo! Hostiles en el área. ¡UAV, enemigo activo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mierda! ¡Fuego intenso! ¡UAV, enemigo posible! ¡Estamos para... ¡Contrato incumplido! ¡Los cazadores perseguieron nuestro rato! ¡Ya, estábamos en la bala! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Fuego, hermano! ¡No tengo! ¡Venga, avancando! ¡Venga, güey! ¡No te vieron! ¡No te vieron! ¡Esos cazadores en el área! Bueno, está marcada en punta y un tipo de snipe, pero vamos a matar No parecen muy amigables No parecen muy amigables Dice contacto Por aquí, vamos Sí, entendido UAB, enemigo activo Enemigo avistado Mierda Estoy tras el enemigo Dice que dice más hacia la derecha, Guillén con nosotros Tengo el blanco en la mina Me parecen muy amigables Cuidado, cuidado, atrás Lanzando una de fragmentación Está aquí Cuidado, cuidado, cuidado Me parecen muy amigables Tenemos que subir Vamos a subir Punto naranja Otiles en el área Arriba Otiles en el área Un suave para control porque por ahí hay más gente Vamos punto naranja Marica, pero tiene gente arriba, papi Lanzando 35, gran trabajo hasta ahora No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Miembro del pelotón de desplegado Esa es la cajita Me puede Un munición de calibre medio aquí UAB, enemigo activo Enemigo entrando en el área Hay uno cayendo Me encargaré del tirador Me encargaré del techo Cuidado Arriba hasta arriba Abatido, hay otro Está con ustedes abajo No, aquí no está Sí, tiene que estar con ustedes O está en el En el En el búnker En el búnker Suelta o bengala No, no hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie Hay una Viene, viene, viene Por aquí Ya, listo, muerto Hay otro, hay otro Hay otro Hay otro 40 metros aquí Recibido Nos quedamos aquí Por aquí Marca, marca, marca Tocado No parecen muy amigables Señores, tenemos que comprar cajas de bala Vamos a esperar la liquidación Las acercándose Reubicando zona segura Tiene máscara, agárrala ¿Es que no acerra? ¿Necesita esto? Ya necesito Ahora, liquidación Caja de bala Ya, ya, ya Tenemos que tener lanzas Tenemos tres Cuidado aquí arriba Cuidado aquí arriba Cuidado aquí aéreo Atentos Vamos para allá Caja de bala, marico Caja de bala Quidado de reanimación Tengo, tengo Compré caja de bala Ya, ya, tengo Aquí está la caja de bala Tiene cayendo uno Vamos a subir a la presión Vamos para arriba Guillen con nosotros Ya va, ya va Nos subamos los dos solos Vamos a esperar a Guillen Ya, ya va Ay, coño Ok, voy a subir Suelto en gala Están arriba, están arriba Vámonos, carajo Vámonos Falta uno, falta uno Falta uno, falta uno Falta uno Páranos, páranos, páranos Chaleco, pónganse chaleco Aca, aca, aca A la zona, a la zona, a la zona Nos quedamos en esta equinita Lanzando granada Cura la puerta, marido La puerta, me entiendes Quédate a este lado, Luis No, no, no avances tanto No, no, no Es que quiero cubrir Esa gente, marido Sí, estaban aquí Creo que echaré un vistazo Están disparando Hay que, hay que ir Aquí tiras al piso Al piso, al piso Cuervo a tierra Tenemos uno abajo Dos abajo Objetivos detectados por escaneo Cacemos dos Nos parecen muy amigables Lanzando granada A la siguiente Nos parecen muy amigables No, 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 no Contras el enemigo No, no, no El escaneo de ocupación Al piso Al piso En el área Nuevo El ataque, el ataque No, el ataque no Están disparando Me parecen muy amigables Me parecen muy amigables Punto verde, punto verde Solicito ataque a él Solicito ataque a él Aquí ven y tres Arranca el camino Ah, no, no, no Aquí, aquí, aquí Muchacha El enemigo sigue con vida Repito, sigue con granada Parecen muy amigables Lanzando granada Estoy tras el enemigo No, no, no No, no No, no No, no Aguasaje Aguasaje No No Deja de disparar Delepuntar 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 Quedan bien Ustedes Ya vengo Si alguien quiera tomar eso Apare aéreo Después de No No Me Me Dijo Atento Inimidor de radar Enemigo detectado En el área Hoy no es aquí Apareo Se acerca el gas Vamos a la nueva zona Técnica ¿Dónde, dónde? Marca, marca Están disparando Aproximando Estoy tras el enemigo Los detectaron ¡Pues no de la madre! Debes permanecer conmigo Hasta que lleguen los refuerzos ¡Nooo! 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 Marico, qué partida tan buena Quedamos entre los viejos La próxima vez será mejor Perdimos esa la Pero volveremos más fuertes la próxima